Actualizar que fue destronado por HP como líder mundial del sector PC, quiere recuperarse. Centrado desde hace tiempo en los equipos premium, el fabricante chino refuerza así su posición con el catálogo profesional de los japoneses de Fujitsu, que a su vez heredaron de los alemanes de Siemens su experiencia en calidad y diseño. HP, por su parte, completó la adquisición del negocio de impresoras de Samsung Electronics en una operación valorada en 1.000 millones de dólares. Para HP, este movimiento representa su mayor oportunidad de crecimiento en el mercado de la impresión profesional. El acuerdo también contempla que HP reciba más de 6.500 patentes de impresión de Samsung y un equipo formado por cerca de 1.300 investigadores e ingenieros especialistas en tecnología láser, imagen digital, suministros y accesorios de impresión que hasta la fecha formaban parte de la plantilla de la empresa surcoreana.